En 2004, Rosa Barbarito, quien es hoy viuda de Vicente Gallego y tía política de Luis Miguel hizo revelaciones íntimas al programa Ventaneando, y ahora, por la transmisión de Luis Miguel la serie, la retomaron, sí, sí le gustaba el intercambio de parejas. Aceptada entre los dos y siempre los dos juntos. Con las otras parejas pero siempre los cuatro juntos, es decir, Luis Rey, Marcela Basteri, Vicente Gallego y Rosa Barbarito, comenta en la entrevista. Y reitera, sí hemos participado nosotros también, aunque aclara que fue antes de tener a sus hijos.